Mañana nublada, luego de tener un despertar dorado en los colores del cielo regiomontano, una gran, gran mañana, nubosidad media y alta es la que está predominando, amaneciendo con 20 grados Celsius y la toma que tenemos de Webcams de México desde lo alto del Fiesta Americana en Pabellón M nos indica claros en el cielo, pero tenemos nubosidad media y alta también, al menos lo que observamos hacia San Pedro, Santa Catarina, también las avenidas Constitución y Morones Prieto. Disfrute del tráfico de esta mañana, de este día, a unas horas de Nochebuena y Navidad, bueno, mucha gente de vacaciones y se liberan las vialidades, pero qué tal los centros comerciales y las calles del primer cuadro, ahí sí la cosa es diferente. Si usted va a hacer compras de última hora, aproveche el día de hoy, el día de mañana, incluso el domingo también cualquier actividad del aire libre, nada mal el tiempo, tenemos un pronóstico de ambiente cálido para esta jornada de viernes en el área metropolitana, llegando a 23 o 24 grados al mediodía, 27 o 28, o sea, la máxima se va a mantener el cielo nublado variable a medio nublado, 24 a 21 en horas nocturnas y hacia las 9 comenzando a soplar viento del norte, hay un 20% de probabilidad de lluvia ligera o llovizna y es que va a estar avanzando, ya por la noche y en la madrugada del sábado, este sistema frontal, el número 18, extendido desde el oeste hacia el centro de Texas y también afectando parte del noroeste del país. Este frente interactúa con abundante humedad que ingresa desde el Pacífico hacia el occidente, parte del noroeste y norte del territorio nacional. Este frente va a seguir su camino en las próximas horas, hoy tenemos temperaturas cálidas aquí en la Antidad, igual que el día de ayer por aire húmedo, aire cálido que ingresa desde el Golfo, pero mañana tendremos ambiente ligeramente frío a fresco. Pasamos de los altos 20, solamente temperaturas entre 10 y 20 grados. Luego el domingo, el día de Nochebuena, va a ser reforzado este frente, que ya estará más o menos por acá, por una nueva masa de aire. De aire muy frío, pero no es ese aire ártico, aire polar denso que teníamos estimado en el pronóstico a comienzos de semana, según esas primeras lecturas de los modelos de predicción homérica. Ese aire ártico que estará avanzando desde Canadá se va a quedar muy al noreste de nosotros en los Estados Unidos. Sí tendremos aire frío, pero no serán temperaturas tan bajas como lo estimamos previamente. Para hoy viernes en Monterrey, cielo en general medio nublado, por ahí nublado variable. No tenemos posibilidad de lluvia en las próximas horas, si acaso sí, en horas nocturnas. Ambiente cálido, aire húmedo desde el golfo. En horas de la noche tenemos cielo nublado variable. No se observa en esta simulación, no descarto lluvia ligera o llovizla en algunos puntos del estado, por eso en Monterrey estimo un 20%, pero tenemos esta línea de precipitaciones desde el norte de Tamaulipas, avanzando por el sur de Texas y la costa de ese estado, avanzando toda esa precipitación, sobre todo ligera, hacia el sureste. Ambiente muy cálido hoy en el estado, máximas de 26 a 28 grados, muy cálido en la región citrícola. En el norte, templado a ligeramente cálido, medios 20, aquí en Monterrey 27, Galeana y Doctora Arroyo en los bajos 20. La temperatura máxima para hoy en el área metropolitana, 27 a 28 grados, medio nublado, cálido y brumoso. No falta el sol, por la noche, viento del norte, 20% de probabilidad de llovizla. Muy, muy aislado, ambiente fresco. Para Nochebuena y Navidad, bueno, hemos modificado constantemente el pronóstico. Una vez los modelos se han consolidado, 14 a 10 grados durante la noche del 24, 20% de probabilidad de llovizla, cielo nublado variable. Y luego el día de Navidad, mínima de 8, máxima de 14, cielo medio nublado, aparcialmente soleado, muy diferente la estimación respecto a lo que teníamos en jornadas pasadas. Y son temperaturas propias de la época, pero no son tan bajas, tan, tan extremas. Y de una buena vez descarte la caída de nieve y esas temperaturas congelantes. No, para nada, va a estar muy bien el tiempo para domingo y lunes. Antes, mañana sábado, mínima de 13, máxima de 17, medio nublado. El domingo, medio nublado, parcialmente soleado, 22 de máxima. Y luego cae a 11 la temperatura, incrementándose esa cobertura nubosa por la noche. Ya Nochebuena, el lunes, mucho sol por la tarde, 8 con 14. Y el martes, 9 con 19, frío moderado a fresco, con mucho sol antes de que otro frente, un poquito más fuerte, llegue por ahí de mediados de la semana. Felices fiestas, pásesela de lo mejor, mil bendiciones, feliz Navidad. Y, bueno, cuídese mucho, pásenla muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!